Han sido tiempos difíciles. Hemos tenido que enfrentar la enfermedad con la incertidumbre de lo que pasará el día de mañana. Hemos visto partir a familiares y amigos amados. Hemos sentido vacío. Hemos sentido miedo. Nuestras actividades se han visto detenidas. Se han perdido empleos. Sabemos del sufrir de otros sin haber podido brindar nuestro hombro para dar aliento. Pero hoy, hoy no estamos solos. Tenemos vida. Tenemos fe. Tenemos esperanza. Tenemos coraje. Hoy tenemos la oportunidad de levantar la cara y ver hacia adelante. En honor por los que ya no están y por amor a los que nos necesitan. Hoy hemos aprendido que la distancia nos puede unir más. Que es posible mantener vivos nuestros sueños. Que podemos hacer una caricia y dar un abrazo desde el corazón. Que podemos protegernos mutuamente. Apoyarnos. Salir adelante juntos. Y vivir. Es momento de hacernos presentes para ser fuerza. De ser libres. Abrir el corazón. Y dejar volar el alma. Es el momento de brindar oportunidades y decir con fuerza. 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. 2, 3 por mí y todos mis compañeros. Gracias.